Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Listo? ¿Empezamos? Muy bien. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Ajá, clientecito porque lo veo bien. Mira, vamos a hablar hoy acerca de unos de los procesos más característicos del ser humano. Bueno, porque el ser humano es el único ser capaz de poder pensar sobre sus propios pensamientos. Nuestra mente nunca está vacía, nuestra mente nunca está en blanco. Es muy complicado poner la mente en blanco y negro porque nuestra mente siempre está habitada de ideas. Siempre estamos enlazando imágenes, elaborando conceptos, juicios, razonamientos. Siempre utilizamos algún tipo de representación de nuestra cabeza. Por lo tanto, nunca nuestra mente va a estar vacía. Y esta capacidad que tenemos para poder crear, poder enlazar, poder elaborar nuevas representaciones se llama pensamiento. Pensamiento que es conocido como cognición. Pensamiento o cognición. Uno pregunta, profesor, ¿qué parte del cerebro tiene que ver con el pensamiento? Pues el pensamiento está diseminado en todo el cerebro, en toda la corteza. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de pensamiento lógico, hablamos de la estructura frontal, del hóbulo frontal, ¿no? Que es la estructura que nos hace humanos, que nos hace personas, que nos permite tener sentido común, que nos permite tener juicio, que nos permite realizar acciones que sean beneficiosas para nosotros, ¿no? Porque cuando se altera el lóbulo frontal, podemos saber lo que es bueno, lo que es malo, porque la inteligencia no se altera, pero se altera la capacidad de pensamiento, de juicio, ¿no? Por lo tanto, nuestro comportamiento es como bizarro, es como impulsivo, como desmedido. Entonces, hacemos cosas inmediatas, que buscan un placer en este momento, y sufrimos de lo que se llama la miopía del futuro, porque no podemos evaluar o postergar la gratificación para más adelante, sino que queremos algo inmediato, ¿no? De ahí aparecen los vicios, como por ejemplo, pues el consumir, ¿no? No, droga, la miopatía, un celular, a veces cuando uno no puede postergar. Entonces, puede estar alterado por ahí también la parte frontal. Entonces, el pensamiento, chicos, es un proceso psicológico innato o adquirido. ¿Innato o adquirido? ¿El pensamiento es innato o desadquirido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? A ver, innato, ajá. O sea, el bebito ya piensa. El recién nacido ya piensa. ¿Qué piensa el recién nacido? Ajá, muy bien, San María. Adquirido, claro, pues. El pensamiento no es innato, es adquirido. El pensamiento aparece. Tiene que ver con el desarrollo cerebral. El pensamiento, a ver, según Jampi, a ver si recuerdan. Según Jampi, ¿a qué edad aparece el pensamiento? O como él lo llama, función simbólica. O función semiótica o representacional. Y hablamos ya de piayente e inteligencia. Pues, ¿a qué edad aparece el pensamiento? ¿El pensamiento? ¿Tres o cuatro años? ¿Tres? ¿Pero operacional? ¿Cuatro? El pensamiento o la función simbólica aparece del año y medio a los dos años. Ajá, muy bien, Christian. Al final del sensorio motricio, claro, pues. Pero año y medio a los dos años aparece la función simbólica. O sea, el pensamiento. Muy bien, muy bien, excelente, excelente. Ahí, gran, se los anoten ahí. El pensamiento es un proceso adquirido. Aparece al año y medio. La llamada función simbólica. Del año y medio a los dos años, ¿no? Por eso que el niño es altamente imaginativo. Ya para pensar en, para decir teta ya no requiere ver la teta. O sea, que ya puede recrear, reconstruir la realidad en su mente. El pensamiento tiene dos funciones. Una función representacional y una función elaborativa. La función representacional del pensamiento es que el pensamiento es como un espejo que recrea, que restituye, que representa la realidad. O sea, refleja la realidad en tu mente. Tú viste, por ejemplo, por ahí un monumento, viste el mar, viste un río. Entonces, en tu mente recreas la imagen del río, la imagen del monumento. El pensamiento está cumpliendo la función representacional. ¿Ok? La función representacional es como un reflejo en la realidad. O sea, un objeto o una experiencia que tuve, la vuelvo a recrear en mi mente progresal como la memoria, algo así como la memoria. ¿Ok? O sea, para poder representar eso, usamos pues imágenes, símbolos, ¿ok? Que hagan referencia a ese objeto, a esa realidad que estoy viviendo, estoy experimentando. ¿Se acuenta? Por ejemplo, acá ven la imagen, ¿no? Y en Francia vi la estatua del pensador, o sea, de Rodin, ¿no? Y el chico, el amigo, se imagina pues a Rodin. ¿Se acuenta? O sea, representa en su mente un objeto real. ¿Está bien? Es una función representacional. En cambio, la función elaborativa es algo creativo. Es algo para crear. O sea, no solamente tienes la capacidad de poder elaborar en tu mente imágenes, elaborar símbolos, ¿no? Sino que estas imágenes, estos símbolos que tú puedes crear en tu mente, la puedes relacionar con otras imágenes, con otros símbolos, con otras representaciones, de tal forma que el pensamiento nos permita tomar decisiones, resolver problemas, hacer algo más complejo. ¿No? ¿Se acuenta? O sea, ahí vemos que el pensamiento tiene dos funciones. La representacional que funciona como un reflejo de la realidad y la otra que es algo creativo que nos permite elaborar productos novedosos. Entonces decimos que el pensamiento es un proceso que está dirigido a la solución de problemas. Tenemos un problema, entonces pensamos. ¿Ok? El pensamiento es un proceso que está dirigido a la solución de problemas. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de un pensamiento creativo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la función elaborativa del pensamiento. Entonces, ven ustedes acá, un televisor y una laptop, entonces crea un celular. ¿Cómo combina una imagen, un símbolo, no? Con otra y crea un producto nuevo. Eso sería el pensamiento en su función elaborativa. Y esto de acá sería el pensamiento en su función representacional. ¿Se acuerdan? Por eso Piaget dice que la función representacional, o sea, el pensamiento en su función representativa, aparece del año y medio a los dos años. ¿Ok? Y luego, pues, podemos crear esto de algo de algo diferente, ¿no? Esto es. Entonces, para pensar, chicos, utilizamos algunos elementos. Hay una relación entre el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, por ahí dicen que el lenguaje es anterior al pensamiento porque el pensamiento se basa en lenguajes, en símbolos, signos. Y por ahí otros, como Piaget dicen que primero es el pensamiento. Primero el ser humano, el niño, tiene que tener la capacidad de poder recrear, ¿no? Representar cosas en su mente para luego poder expresarlo por medio del lenguaje. ¿Ok? Entonces, no están de acuerdo, ¿no? Algunos que dicen que el lenguaje es innato, es anterior al pensamiento, como Chomsky, por ejemplo, que dice que el lenguaje es anterior al pensamiento. Y otros, como Piaget, que dicen que el pensamiento es anterior al lenguaje. Lo cierto es que el pensamiento y el lenguaje están unidos. ¿Ok? Están unidos. No puede haber pensamiento sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento, porque si yo quiero comprender, entender el tipo y el nivel de pensamiento de una persona, pues lo analizo el lenguaje. Entonces, analizando el lenguaje, la forma como se expresa, como escribe, ¿no? Como habla, puede entender su nivel de pensamiento. ¿Se acuerdan? Pero resulta que un pensamiento no se expresa de una sola manera mediante el lenguaje. Un pensamiento puede ser expresado de distintas maneras, a través del lenguaje. ¿Ok? Entonces, no hay una relación así isomórfica. No, la relación es no bionívoca, ¿ya? No bionívoca. Entonces, miren acá, dice, el lenguaje es la base, el sustrato material que usa el pensamiento. Sí, porque el pensamiento, en el fondo, no son símbolos, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje usa, el pensamiento usa el lenguaje. El pensamiento se sirve del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es la base material del pensamiento. También es el medio por el cual comunicamos el lenguaje. Es la vía a través de la cual se expresa el pensamiento, ¿no? Pero el lenguaje es la vía a través de la cual expresamos el pensamiento. ¿Está bien? Como dicen ustedes ahí, es un medio, es una herramienta. Muy bien. Acá ven. Un solo pensamiento se puede expresar de distintas maneras a través del lenguaje. ¿Está bien? ¿Cuáles son los elementos? Miren acá. Primero, ustedes ven ahí el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Claro, porque el pensamiento son símbolos, son signos con significado, ¿no? ¿Ok? También cuando uno piensa, piensa en imágenes. Piensa en la playa y aparece la imagen de la playa en tu mente. Piensa en la estatua de la libertad. Aparece la estatua de la libertad en tu mente. Piensa en el amor y aparece un corazoncito en tu mente. Piensa en la paz y aparece una bandera blanca, una paloma blanca, ¿no? En tu mente. Piensa, por ejemplo, en traición y aparece un cuchillo, ¿no? Un puñal. ¿Te acuerdas? Cuidándote por la espalda. Y piensa en tu mente y aparece la imagen del cerebro. O uno piensa, piensa en imágenes. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Qué, profe? ¿Qué es una imagen? La imagen es un proceso en el cual restituimos la apariencia física, la apariencia figurativa de un objeto. Imagínate el monumento de la Plaza San Martín. ¿Conocen la Plaza San Martín, no? Ahí no es mi ni contra Castillo. ¿Conocen, no? Muy bien. Imagínate que el monumento de la Plaza San Martín cobra vida y se dirige ahí al Estadio Fútbol Club, que es un bar de fútbol, y se pone a ver el partido, la final de la Champions o Australia con Perú. ¿No se imaginaron? Confiaban, ¿no? Se confiaron en los peruanos. Hasta el cebichero del barrón no estaba en el avión. ¿Eso qué es? Eso es imagen. La imagen, chicos, es un proceso, es como el ojo de la mente. La imagen es el ojo de la mente. ¿Ok? Cuando uno piensa, piensa en imágenes. Esa imagen puede representar, no volvió a cobrar vida luego del partido, ya no, pues se murió del dependedor. La imagen puede ser algo que tú conoces, ¿ya? Como, por ejemplo, a ver, imagínate un reloj, imagínate que estás nadando en la playa, imagínate de viaje un avión, ¿no? O sea, la imaginación, la imagen puede ser de un objeto, una experiencia vivida, ya conocida. Pero también la imagen puede ser algo nuevo, no experimentado. Porque recuerda que el pensamiento aguanta todo. Tú puedes pensar, por ejemplo, que tu amigo se cae en el segundo piso y rebota hasta el cielo. Puedes pensar eso, el pensamiento aguanta todo, puede ser lógico y no lógico. ¿Está bien? Entonces, las imágenes pueden ser creadoras y reproductoras. Una imagen creadora es una imagen no vista. Imagínate un barquito volando en las nubes. Imagínate un cocofante. Se encuentran, tu mente puede crear imágenes nuevas o también puede reproducir algo ya conocido. Entonces, cuando uno piensa, piensa en imágenes. La imagen es un proceso que restituye, reconstruye la apariencia física, figurativa de un objeto. ¿Ustedes saben que a través de la imaginaría uno puede aprender? ¿Ustedes saben que a través de la imaginación uno puede aprender? Sí, tú puedes, por ejemplo, también practicar en tu mente cómo afrontar tu examen de admisión, cómo solucionar un problema. En tu mente lo puedes practicar. Hay gente que practica, por ejemplo, las jugadas. Por ejemplo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, practica mucho la imaginería, las jugadas que va a hacer en la cancha de fútbol. Tú puedes aprender a tocar guitarra en tu mente. ¿Se dan cuenta? Eso se llama imaginería. Y puedes también curarte enfermedades en tu mente. Ingresa a tu cuerpo, mira esa célula que está mal, regenérala. Dale cariño, dale energía y así poco a poco se va regenerando. Eso se llama el poder de la mente. Eso se llama imaginería. No, la telepatía no. La telepatía es una percepción extrasensorial. Eso se llama imaginería. Es utilizar tu mente para, por ejemplo, imagínate, mira, 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 mira cómo se relaja. Imagínate que estás en un bosque. Hay muchos árboles, mucha vegetación, un solcito bien acogedor, hay plantas por todos lados, flores, pajaritos que cantan. Por ahí hay un río que le va a cristalinas y tú estás caminando por ahí. Caminas por el bosque, te sientes bien, estás tranquilo, tranquila, confiado, confiada. Es un lugar de paz, te desestresas. Comienzas a caminar por un caminito de piedras y te das cuenta que vas subiendo por un sendero. Y llegas hasta el final, ¿no? Del sendero y estás en lo alto. Y en lo alto ves todo el panorama. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y de pronto ya no eres tú, eres un ave y vuelas hacia el otro lado. Y cuando llegas al otro lado eres tú mismo y ves una puerta con tu nombre. Ingresas a la puerta. ¿Qué ves? Y comienza, eso es imaginación, se da cuenta, eso es imaginería. Adiosito, ahí se van. Muy bien. Entonces, el pensamiento, chicos, se dan cuenta, eso es el pensamiento, pues. Es un proceso en el cual nosotros representamos la realidad de manera abstracta porque el pensamiento no se puede ver, no se puede tocar. Y todo lo que uno representa lo hace de forma mediata. Profesor, ¿cómo mediata? Quiere decir que para pensar no necesito de un objeto porque el pensamiento no trabaja con objetos. El pensamiento no se sirve de objetos, sino se sirve de representaciones. El proceso mental que trabaja con objetos es la percepción. Yo no puedo percibir la playa si no estoy frente a la playa. No puedo percibir la computadora si no estoy frente a la computadora. En cambio, puedo pensar en la computadora. Puedo pensar, por ejemplo, cuando tenía cinco años. Puedo pensar, por ejemplo, no sé, pues, que de repente el mar se sale y inunda todo Lima. Puedo pensar que me saco la tinca. ¿Se da cuenta? Es diferente el pensamiento. Trabaja con representaciones, en tanto que en la percepción trabaja con imágenes, con estímulos, con objetos, de manera inmediata. ¿Ok? Pero también cuando uno piensa, piensa en categorías. O sea, no solamente pensamos en imágenes, sino también en categorías. ¿Qué es una categoría? Es un concepto. Todo sustantivo es un concepto. Y cuando uno piensa, piensa en categorías. Por ejemplo, hombre. Piensa en el hombre, en el ser humano. ¿Ah? Se cuenta. Entonces piensa, por ejemplo, en, no sé, pues, útiles escolares. Puedes pensar en útiles escolares, categorías, que es una categoría, que es un concepto, son un conjunto de elementos que tienen algo en común. Profe, pero todo tipo de pensamiento no sería abstracto y eso ya entraría en el estadio operacional formal. Claro. Pero no todo pensamiento es un concepto. Es abstracto. Hay un pensamiento representacional, simbólico. ¿Ah? Cuando hablamos de formal, hablamos de un pensamiento lógico, abstracto. Pero no todo pensamiento es lógico. El pensamiento del niño es un pensamiento prelógico. Es un pensamiento mágico, pero no es lógico. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros de pensamiento, hablamos de pensamiento prelógico y pensamiento lógico. El pensamiento lógico es el concreto y el formal. Pero el pensamiento simbólico es un pensamiento lógico, imaginativo, mágico, prelógico. Claro. ¿Ah? No todo pensamiento es lógico. ¿Ya? No todo pensamiento es lógico. ¿No fue a entender? Confirmation. Ajá. Muy bien. No todo pensamiento es lógico. Te dije, ¿no? Tú puedes pensar que tu amigo se cae de su segundo piso y que rebota hasta el cielo. Tú puedes pensar, por ejemplo, que a tu amigo flaquito que pesa 40 kilos le atropella un trailer y el trailer queda destrozado. Tú puedes pensar en eso, si no. Claro. Ajá. Entonces, el niño preoperacional tiene un pensamiento simbólico. En cambio, el concreto y el formal tiene un pensamiento lógico. Uno lógico concreto, el otro lógico formal. ¿Ya? No todo pensamiento es lógico. Representación, imaginación, prelógico. Así de deducción, aquello que me... Sí, deducción es lógico formal, inducción es lógico concreto. El concreto piensa de manera lógica inductiva. ¿Ya? Y el formal de manera lógica deductiva, inductiva, transitiva y todo lo demás. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, los conceptos son categorías. ropa es un concepto. ¿No? ¿Verdad? Choristar, conexiones sin estar. Ropa es un concepto. ¿Verdad? ¿Ah? Sí, no, en internet, ¿no? Sí, colgo como libre. Ah, voy a... Voy a cerrar un poco. Ahí, chicos, ahí. Como la vestruz ahí. ¿Está bien? ¿Igual sigue? Posición inestable, si es. Se escucha bien. Mejor, ya. Muy bien, chicos, gracias. Voy a cerrar entonces el video, ¿no? Porque ahí le quita un poco de... Bueno, entonces, ¿qué tienes en tu ropero? Ropa. ¿Qué tienes en tu refrigeradora? ¿En tu refrigeradora? Alimentos. ¿Qué tienes? Comida, ¿no? ¿Qué tienes en tu mochila? Útiles escolares. ¿No? ¿Se encuentra? ¿Qué hay en una granja? Animales. ¿Qué hay en un zoológico? Animales. Salvajes, sobre todo. ¿No? Ahí está. Entonces, así pensamos. Por ejemplo, chicos, miren qué cosa es. Miren cómo piensan ustedes en conceptos, ¿ah? ¿Qué es una palta, una sandía, un mango y un plátano? ¿Qué son? Frutas. Muy bien. Frutas, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, qué es una chaira, una granada, un cuchillo, una pistola, una bomba atómica, ¿no? La que tienen ahí los rusos. Eso que es armas. Muy bien. ¿Se acuerdan? Uno cuando piensa, piensa en conceptos, en categorías. Los conceptos son un conjunto de elementos que tienen algo en común. Están agrupadas en un solo elemento porque tienen algo en común y son expresados en una sola palabra. ¿Ok? Por ejemplo, adolescentes, alumnos, mujeres, varones, profesores, computadoras, útiles escolares, alimentos, plantas, todo eso son conceptos. ¿Ok? Son categorías generales. Cuando uno piensa, piensa en conceptos. ¿Ok? Los conceptos pueden ser por abstracción o por composición. Un concepto por abstracción es cuando representa algo real. Algo real. Algo del mundo real. Algo que es un hecho perceptible. ¿No? Comprobable realmente. Comprobable. Que puede ser concreto como una mesa, como una planta. ¿Ok? Como un animal, como un ser humano. ¿Ok? Eso sería un concepto por abstracción porque representa algo real. Libertad, justicia, que son objetos reales. ¿No? Abstractos, pero reales. Y puede ser por composición cuando se basa en algo inventado. Un concepto que no haga referencia a la realidad pero que se base en algo inventado. Por ejemplo, el concepto de pitotauro, centauro, ancarje, arcángel, etcétera. Unicornio, sirena, muy bien. Son conceptos por composición. Cuando el concepto se basa en algo inventado, es un concepto por composición. Y cuando representa algo real del mundo empírico, del mundo real, por abstracción. ¿No? Duende también sería por composición. ¿No? Concepto duende, concepto unicornio, concepto sirena, arcángel, ¿no? Son conceptos por composición. ¿Se dan cuenta? En tanto que perro, gato, animales domésticos, o plantas, o frutas, o armas, o medio de transporte, concepto por abstracción. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Confirmation. Pongan cinco si se entiende, por favor. Pongo cinco. Ajá, muy bien. Cicatriz, cirunta. Muy bien. ¿Right? Cuadra veinticinco. Muy bien, muy bien. Five, muy bien. High five. Excelente. También el concepto puede ser por comprensión y por extensión. Cicuta. Ajá. El concepto también puede ser por comprensión y por extensión. Un concepto es por comprensión cuando el concepto destaca lo esencial. Por ejemplo, hombre. Lo esencial de hombre sería racional. Todo ser vivo que sea racional estará incluido dentro del concepto de hombre. ¿Ok? Útiles escolares. Cualquier objeto que se utilice para tu aprendizaje será considerado dentro del concepto útiles escolares. ¿Ok? El concepto, por ejemplo, fruta. Todo aquel vegetal, ¿no? Que, no sé, porque tiene una propiedad, vamos a decir, carnosa o algo así. ¿No? Que es dulce, que es el tamarindo. Bueno, que sirve para alimentarte, te provee nutrientes, vitaminas. Será pues una fruta, ¿no? ¿Se encuentran? La comprensión destaca lo esencial. ¿Ok? Por ejemplo, para estar incluido en ese concepto, tengo que tener tal característica. Si tengo tal característica, podré estar incluido dentro de ese concepto. Por ejemplo, el concepto profesores. Si yo tengo el conocimiento y la capacidad para enseñar, entonces podré estar incluido dentro del concepto no de profesor. ¿Se acuerdan? Eso destaca lo esencial. El concepto, por comprensión, destaca lo esencial. Y por extensión, es los distintos elementos que están incluidos dentro del concepto. Por ejemplo, concepto hombre. Lo esencial de hombre, que sea racional. Entonces, todo ser vivo que sea racional estará incluido dentro del concepto hombre. Y extensión son todos los tipos de hombres que existen. Por ejemplo, hombres altos, hombres bajos, negritos, blanquitos, trigueñitos, ingleses, caucásicos, sudamericanos, mestizos, chinitos, amarillitos, ricos, pobres, niatos, narizones, orejones, cabezones, etc. ¿Sí o no? O sea, los distintos elementos que puede llegar el concepto es por extensión. Y lo esencial que se tiene es por comprensión. No sé si me voy a intentar. Claro, dices gato, perro, vaca, eso es por extensión. ¿No? Ajá. Dices gato, mamíferos, perro, vaca, humano, todo eso sería por extensión. Y todo ser vivo que se alimente de leche, ¿no? Sería por comprensión. O torrino, ¿no? Claro. Ajá. Todo eso sería, pues, por extensión, ¿no? Muy bien. Pero también, chicos, hay que hacer una diferencia entre lo que es concepto y lo que es definición. La definición describe al objeto. La definición es algo más específico. ¿Está bien? La definición expresa al objeto. Lo describe, lo enumera, lo profundiza. Entrando que el concepto es una palabra, una categoría general. Pero la definición describe, ¿ah? Describe. O sea, el concepto menciona al objeto, pero la definición describe al objeto. Por ejemplo, ave. Concepto ave. Ave es un concepto, ¿no? Dentro de ave hay muchos tipos de ave. ¿Y cómo será una definición? Animal, vertebrado, con pico, alas, que pone huevos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso sería, pues, una definición. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a decirlo así. Psicología. Psicología es un concepto. Pero ciencia, fáctica, social, que estudia el comportamiento y los procesos mentales, eso sería definición. ¿No? Biología. Concepto. Ciencia, empírica, ¿no? Que hay seres vivos, sería ya biología. Está definiendo. ¿Se dan cuenta, no? Por ejemplo, calzado. Calzado es un concepto. Zapato es un concepto. ¿No? Tipo de prenda de vestir que se usa en los pies. ¿Se dan cuenta? Eso sería una definición. ¿Ya? Hay que diferenciar el concepto de definición. ¿Está bien? Y también cuando uno elabora un concepto, que es una categoría, se basa en una imagen modelo, se basa en un prototipo. La mejor imagen, la imagen representativa del concepto es un prototipo. Profesor, el concepto por comprensión no sería como una definición. El concepto por comprensión sería lo que destaca lo esencial. La característica esencial que tiene que tener un objeto para estar incluido dentro del concepto. Lo esencial, ¿no? Por ejemplo, lo esencial de la pizarra, que se puede escribir. Eso sería por comprensión. ¿No? Todo objeto que lo uses para escribir, ¿no? Puede ser pizarra. ¿Se dan cuenta? No, no es describir. No es describir. No, porque el concepto no describe. El concepto no describe. El concepto menciona. Es una categoría. Lo esencial. Por ejemplo, hombre, racional. Pizarra, que se puede escribir. Ese concepto por abstracción. Y, profe, ¿cuál sería? Por comprensión. ¿Cuál sería la extensión de la pizarra? Ah, pizarras chiquitas, larguitas, verdes, negras, blancas, ¿no? Acrílicas, ya hay uno. Digitales, ya hay varios tipos de pizarras, ¿no? Pero lo que se puede escribir es por comprensión. Y todos los tipos de pizarra que puede haber, por extensión. No, el concepto no describe. La definición describe. El concepto mencione. Todo sustantivo es un concepto. ¿Ok? Adultos, niños, adolescentes, plantas, medio de transporte, armas, ¿no? Todo eso es concepto. Profe, repita, prototipo. El prototipo es el mejor modelo que usamos para poder elaborar un concepto. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el modelo, el ejemplo típico, la imagen modelo de mueble? Sofá. Muy bien, sofá. Ajá. Claro, sofá. ¿Cuál es el prototipo de medio de transporte? Automóvil. Ajá. El automóvil, ¿no? Claro, tú no dices, a ver, medio de transporte, patín, coche de bebé. No, no dicen. A ver, ¿qué dice acá? A ver. Por comprensión podríamos decir que hace referencia a una sola característica. Sí, la característica esencial. La que define el concepto es la comprensión. ¿Ok? La característica esencial principal que tiene que tener un objeto para estar incluido en ese concepto es la comprensión. ¿Ya? Acá dice, ¿no? Por comprensión podríamos decir que se hace referencia a una sola característica. Sí, a la esencial. Y la extensión, todos los elementos que comprenden, ¿ya? La extensión, la diferencia que vamos a decir. No, la extensión son todos los tipos de elementos que podemos encontrar dentro del concepto. ¿Ok? ¿Está bien? Por ejemplo, ave. Concepto, ¿no? Por este... ¿Cuál es la comprensión de ave? Lo esencial. ¿Ah? De ave. Puede ser que ponga huevo, ¿no? O no, 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 no. Que tenga pico, ¿no? Que tenga pico, puede ser. Que tenga alas. Que tenga alas, ¿no? Pico y alas, ¿no? Ahí, entonces, todo animal que tenga pico y alas puede ser, pues, un ave. ¿No? ¿Y cuántos tipos de ave hay? Porque la extensión son los tipos. Ah, pues hay avestruz, palomitas. Hay pollos, hay cóndores, buitres, ¿no? Eso es por extensión. ¿Eh? Eso es por extensión. Plumas, ¿no? Hay después... Te necesitan gorrión, halcón, águila. Esos son por extensión. Que tenga plumas, que tenga pico, ¿no? Esos son por comprensión. Guacamayos es extensión. Gorriónes, guacamayos, eso es extensión. ¿Ok? Que tenga plumas, alas, ¿no? Eso es por comprensión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los prototipos son las imágenes modelos que tenemos en nuestra mente. Es algo representativo y que nos va a ayudar a poder elaborar un concepto. Por ejemplo, decíamos el prototipo de muebles, el sofá. El prototipo de medio de transportes es el automóvil. Cuando uno piensa en medio de transporte, no piensa en un coche de bebé, no piensa en un scooter, ¿no? Sino piensa en un automóvil o en un avión o en un barco. Y cuando, por ejemplo, piensa, no sé, pues en un mamífero, ¿no? No piensa tanto, a ver, en un... No sé, pues, ¿no? No piensa, sobre todo, ya sea en una vaca o en un perro, ¿no? En un humano. Yo no. Claro, cuando piensa en pez, por ejemplo, no piensa, no sé, pues en un caballito de mar. Piensa en un lenguado, en dori, por ahí dicen también, ¿no? Piensa en un bonito, un jurel, pero no piensa, pues, en un caballito de mar. Porque el caballo de mar, una trucha también, ¿no? Aunque el caballo de mar también es un pez, pero no es un prototipo. El prototipo, la imagen modelo, que nos ayuda a elaborar un concepto. Y cuando uno piensa, piensa en conceptos, piensa en imágenes, ¿ok? Y también usa el lenguaje para poder pensar. Estos son los elementos básicos del pensamiento. El lenguaje, las imágenes y los conceptos. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda está ahí, chicos? Por favor. ¿Alguna pregunta? Todo claro, muy bien. Entonces decíamos que el pensamiento es un proceso que está dirigido a la solución de problemas. Pensamos para poder resolver problemas. El pensamiento cumple muchas operaciones. Hay muchas cosas que se puede hacer con el pensamiento. Por ejemplo, analizar. Cuando uno analiza los pros, los contras, las etapas, las formas, el proceso, las relaciones entre una cosa y otra, está analizando. El ejemplo más típico es, por ejemplo, te sacan sangre, lo llevan al laboratorio para ver tu glóbulo rojo, nivel de proteína, de glucosa, de urea, de fósforo, de calcio, todo lo que puedas tener. O como un objeto es dividido en sus partes fundamentales, en sus partes elementales para poder conocerlo. Describir no solamente es analizar. O sea, cuando uno describe, está analizando, sí, pero no es lo único. También es, por ejemplo, decir cuáles son sus funciones, sus etapas, sus relaciones. Por ejemplo, voy a analizar la carpeta. Sus partes, sus características, su forma, su estructura, la relación entre la pizarra y la carpeta. La carpeta y la computadora, ese tipo de cosas, ¿no? Cómo fue elaborado, cómo fue procesado. Todo eso es parte del análisis. Es descomponer minuciosamente un objeto en sus partes fundamentales para poder conocerlo mejor. Analizar es ver los pros, los contras. ¿Ya? ¿Ok? Analizar. Entonces, desmenuzar, discregar, profundizar en sus elementos, eso es analizar. ¿Ok? Es una función, una operación del pensamiento. Es una operación del pensamiento. Comparar. La comparación es el establecimiento de la relación de semejanza o diferencia que hay entre los objetos. Siempre estamos comparando, ¿no? Por ejemplo, compara la jugada de Australia con el Perú. Compara tal persona, ¿no? Con tal persona. Tal lugar, con tal lugar. ¿No? Tal empresa, con tal empresa. Estamos siempre buscando en qué se parecen, en qué se diferencian. ¿Se acuerdan? Comparación. ¿En qué se parece, por ejemplo, el estatua al poema? ¿En qué se parece el elogio al castigo? ¿En qué se parece el reloj al avión? Vamos a comparar, establecer relaciones de semejanza y diferencia entre los objetos. ¿En qué se parecen y en qué no se parecen? Y la síntesis es la operación inversa al análisis. En el análisis, disgregamos, descomponemos el todo en sus partes básicas. En la síntesis, unimos las partes para formar un todo. Por ejemplo, un rompecabezas. Por ejemplo, de toda la lectura que has hecho, ponerle el título. Y ese título que es pequeñito, represente toda la lectura. ¿Se acuenta, no? Hacer un mapa mental, un cuadro sinóptico, ¿no? Eso sería síntesis. Una película de tres horas, te la cuento tres minutos. ¿Ah? ¿Se acuenta? Vayan al cine, por favor, a ver la película de mi amigo Rodrigo Bayo, Seductores Irresistibles. Seductores Irresistibles. Un peliculón. Está bonito, ¿ah? Apoyen el talento nacional. Síntesis. Entonces, cuando uno pone el título a algo, y ese título representa del todo, eso se llama síntesis. Los míneos. Seductores Irresistibles. Vas a aprender ahí cómo se seducen. Muy bien. La abstracción. La abstracción. Claro, la gente dice, hola, ¿qué haciendo? ¿Cómo estás? Eso te seduce. La chica está aburrida de eso. Abstracción. Es separar lo esencial de lo secundario. Lo principal de lo accesorio. La mejor forma de poder entender, conocer, ¿no? La abstracción del pensamiento humano es mediante los refranes. En el refrán, tú sacas lo esencial, la moraleja, la enseñanza. ¿Ok? En un cuento sacas cuál es la moraleja. ¿Se acuerda? La abstracción es, por ejemplo, cuando lees tu R.V. Comprensión lectora. La idea principal. El texto trata sobre E. ¿No? ¿Cuál es la idea principal? ¿Quién es el prosaje principal? Estás abstrayendo. Eso se llama abstracción. Es la separación mental, ¿ya? De una característica, de un rasgo, de otro rasgo. Un rasgo principal, un rasgo secundario. ¿Ok? La idea principal, los rasgos principales de esta persona o de este texto es esto. Eso es abstracción. Separar lo importante, lo secundario. Lo principal de lo accesorio. Eso es abstracción. Por ejemplo, los reflanes. ¿No? Sacar la enseñanza, la moraleja. ¿Está bien? En tanto, la generalización, que es otra operación, es clasificar. Cuando tú clasificas, estás generalizando. El gorriol, la paloma, son aves. ¿No? La hormiguita, la libérula, son insectos. Ah, el perro, la vaca, el humano, son mamíferos. ¿No? El tigre, el león, el zorro, son animales salvajes, por ejemplo. Ahí estás generalizando. Toda clasificación es una generalización. Es decir, es establecer un rasgo particular a todos los demás objetos. Es establecer lo común a todo lo demás. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la señorita dice, todos los hombres son iguales, está generalizando. Nos está clasificando. ¿Ok? Y para poder elaborar conceptos, utilizamos dos operaciones. La abstracción y la generalización. Así es, dice Aisha. ¿No? Muy bien. Y toda generalización es un estereotipo. Y cuando tú sobregeneralizas, eso se llama estereotipo. ¿No? El concepto, chicos, el concepto que ya conocemos lo que es un concepto, ¿no? Los conceptos se elaboran a partir de dos operaciones mentales. La abstracción y la generalización. La abstracción es separar lo principal, lo secundario. Y la generalización es establecer lo común entre todo un conjunto, ¿no? De elementos. ¿Se acuerdan? Todos los mamíferos toman leche. ¿Ah? Si o no. Todos los gatos son felinos. Todos los hombres son animales racionales. Todos los leones son animales salvajes. ¿No? Estoy estableciendo lo común, ¿no? De un objeto a todos los demás elementos. ¿Se acuerdan? Entonces, para poder elaborar conceptos, lo basamos primero en la abstracción, separar lo principal, separar lo importante de lo secundario y todo lo principal lo extendemos, ¿ok? Establecemos lo común a todos los demás objetos. Y conceptos, por ejemplo, estudiante, profesor, útiles escolares, frutas, alimento, ropa, ¿no? Todo eso es un concepto. ¿Está bien? El concepto son categorías que se elaboran a partir de la abstracción y la generalización. ¿Está bien? Observamos todo lo que nos rodea. Vemos que tienen en común algunas cosas. Y eso que tienen en común lo incorporamos dentro de una sola categoría. Al hacer eso, estamos conceptual. ¿Ok? Al hacer eso, estamos conceptual. ¿Está bien? Y ahora, cuando uno relaciona conceptos, un concepto, lo relaciono con otro concepto, estoy juzgando. El juicio es una relación de conceptos. Un concepto simple, con otro concepto general, lo relaciono. Y esa relación entre conceptos se llama juicio. El juicio no es bueno ni malo, sino que puede ser verdadero o puede ser falso. Un juicio es una relación de conceptos. Un concepto es una categoría mental. Y cuando yo relaciono dos categorías o más, estoy juzgando. El juicio puede ser verdadero o puede ser falso. El juicio será verdadero cuando lo que yo relaciono, esa relación, coincide, contrasta con la realidad. Ahí será un juicio verdadero. Pero con lo que yo relaciono, los conceptos que relaciono, no contrastan con la realidad, es un juicio falso. Por ejemplo, Colón, Cristóbal Colón, fundó Lima. Cristóbal Colón es un concepto, ¿no? Lima es otro concepto. A esa relación de conceptos se llama juicio. En este caso, el juicio no contrasta con la realidad, porque Colón no fundó Lima. Pero es un concepto, perdón, es un juicio, pero falso. ¿Ok? Lima, la ciudad de Lima es la capital del Perú. Ciudad, ¿no? Es un concepto. Perú es otro concepto, ¿no? A esa relación se llama juicio. Y como contrasta, coincide con la realidad, es un juicio verdadero. ¿Me puede entender? El hombre es un animal racional. Hombre es un concepto, animal racional es otro concepto. A esta relación de conceptos se llama juicio. ¿Está bien? Juicio. ¿Estamos bien? Confirmen, por favor. Ah, muy bien. Y cuando yo relaciono juicios, a eso se llama razonamiento. O sea, la relación de conceptos se llama juicio. Y la relación de juicios se llama razonamiento. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Hombre es un concepto, mortal es otro concepto. A esta relación, ¿no? Se le llama juicio. Todos los hombres son mortales. Juicio. ¿Ok? Sócrates es hombre. Sócrates es un concepto, hombre es otro concepto. Ahí tengo yo dos juicios. A ver, ¿qué dice acá? Más de las preguntitas que dice acá. Cuando se relacionan esos conceptos es de manera objetiva. Porque, por ejemplo, para algunos autores el hombre es... ¿Qué? ¿Es un qué? Es un... No, no siempre es objetiva, recuerda. Animal racional y para otro, ¿no? Este... Es un animal distintivo. Y para otros es un animal social, político. No. Recuerda que el juicio puede ser verdadero o falso. Puede ser verdadero o falso. El juicio relaciona conceptos. Puede ser verdadero o puede ser falso. Por ejemplo, ¿no? Este... El león es un animal vegetariano. Mi casa es un ser viviente. ¿Se acuerdan? Ser viviente es un concepto, casa es otro concepto. A esa relación se llama juicio. Sí, Diana Beatriz. El razonar tiene que ver con la lógica, sí. Razonar siempre es lógico. El razonamiento siempre va a ser lógico. ¿Está bien? Claro, juicio falso, ¿no? Por ejemplo, mi casa... Mi casa es un ser vivo. Es un juicio falso. Pero es un juicio. ¿Por qué es un juicio? Porque relaciono dos conceptos. Casa, que es un concepto. ¿No? Y ser vivo, que es otro concepto. Y a esta relación se llama juicio. El juicio no siempre es lógico, no siempre es coherente, no siempre es verdadero. ¿Ah? ¿Está bien? Y a la relación de juicios se llama razonamiento. Y el razonamiento siempre va a ser lógico. Siempre va a ser lógico. Puede ser un razonamiento lógico-deductivo o un razonamiento lógico-inductivo. Por ejemplo, decíamos, a ver, los hombres... ¿Cómo decíamos acá? ¿Qué se dice un razonamiento? A ver. Todos los hombres son mortales, ¿ya? Todos los hombres son mortales. Hombre es un concepto, mortal es otro concepto. Sócrates es un hombre. Sócrates es un concepto, hombre es otro concepto. Acá tengo dos juicios. Primer juicio, todos los hombres son mortales. Segundo juicio, Sócrates es un hombre. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión? Razona. Sócrates es mortal. Eso se llama raciocinio, razonamiento. ¿No? Es decir, a la relación de conceptos se le llama razonamiento. Cuando yo relaciono, perdón, a la relación de juicios se llama razonamiento. Cuando yo relaciono dos o más juicios, para sacar otro juicio, ese es un razonamiento. ¿Ok? Inferencias, claro, inferencias, así es. Las inferencias son razonamientos. Las inferencias son razonamientos. Entonces, el razonamiento puede ser deductivo o puede ser inductivo. Un razonamiento es deductivo cuando va de premisas generales para poder llegar a una conclusión que sea particular. Ese es un juicio deductivo. Y el inductivo es cuando voy de lo particular para poder llegar a un juicio, ¿no? Aunque a una conclusión que sea general. De lo particular a lo general, inductivo. Y de lo general a lo particular, deductivo. Estas son las formas de pensamiento. El conceptuar, el juzgar y el razonar. ¿Ya? El razonamiento puede ser deductivo, llamado también descendente, porque va de lo general a lo particular. Y inductivo, cuando va de lo particular a lo general, llamado también ascendente. ¿Está bien? Profe, ¿cómo diferencio un razonamiento deductivo de un inductivo? El deductivo, las premisas, van a ser generales. En las inductivas, las premisas van a ser particulares. ¿Ok? En un razonamiento deductivo, los juicios se relacionan de manera lógica. La conclusión a la que se llega es necesaria. O sea, es segura. En cambio, en un razonamiento inductivo, los juicios que se relacionan parten de la observación particular. Y la conclusión a la que se llega es probable. Cuando voy de lo general a lo particular, eso se llama deductivo. Y cuando voy de lo particular a lo general, se llama inductivo. El inductivo, los juicios, parte de la observación directa, particular, simple de los objetos. Y la conclusión es probable. En un juicio, en un razonamiento deductivo, los juicios se relacionan de forma lógica y la conclusión es segura. Es necesaria. Vamos a ver acá, miren. Veamos acá. Todos los virus, sería ahí, todos los virus con forma de corona, pertenecen al grupo del coronavirus. El virus SARS-CoV-2 tiene forma de corona, por lo tanto, el SARS-CoV-2 pertenece al grupo del coronavirus. Ese es un razonamiento deductivo. Deductivo. Va de lo general a lo particular. ¿Ok? En cambio acá, inductivo. Voy de lo particular, de la observación directa, particular, a la generalización. ¿No? Por ejemplo, mi abuelita, tuvo COVID-19, tomó ivermectina y se curó. Mi vecina, tuvo COVID-19, tomó ivermectina y se curó. Mi padre tuvo COVID-19, tomó ivermectina y se curó. Por lo tanto, la ivermectina cura el COVID-19. A ver, chicos, miren. Ajá, el deductivo, la conclusión no siempre cumple, es probable. Puede que sí, puede que no. No es necesario. O sea, la conclusión en un razonamiento deductivo es probable. Acá, es probable. En cambio, el deductivo es necesario. Es segura. Sí cumple. Sí cumple. Ajá, ¿estamos bien? Es una forma de razonar. El razonamiento es una forma de pensamiento. El razonamiento es una forma de pensamiento. El juzgar es una forma de pensamiento. El elaborar conceptos es otra forma de pensamiento. El analizar, evaluar, comparar, sintetizar, ¿no? Hasta la degeneralizar son también formas de pensamiento. ¿Está bien? Entonces, esto es el razonamiento. A partir de la repetición de sucesos que forman un patrón común, ¿verdad? ¿No significa que sea correcto? A ver, ¿qué es? Sacado a partir de la repetición de los sucesos que forman un patrón común. Diga, cuando tú sacas a partir de la repetición de sucesos, ¿no? Eso es inductivo, ¿está? Claro, no es correcto, no necesariamente, pero claro, ¿no? Es como dice Karl Popper. Todos los cisnes son blancos, ¿no? Como me voy al zoológico y veo un cisne y es blanco, va acá. Me voy, de repente, por ahí, pues, no sé, pues, a una laguna, veo un cisne y es blanco, ¿no? Me voy a otro lugar, de repente, a otro país, me voy, no sé, pues, ahí a Nueva York, ahí hay un zoológico, en Central Park, veo un cisne y veo y es blanco. Entonces, como todos los casos que he observado de los cisnes han sido blancos, entonces yo digo, todos los cisnes son blancos. Eso es inducción. La ciencia es inductiva, ¿sí o no? La ciencia es inductiva. Las matemáticas y la lógica son deductivas. La ciencia es inductiva, porque todas las ciencias son empíricas. Y la lógica es una ciencia deductiva. Entonces, como yo, todos los cisnes observados y son blancos, digo, todos los cisnes son blancos. Pero no es seguro, como dice su compañera, porque no todos los cisnes es blanco. Pero como yo he observado que todos los cisnes son blancos, no digo que todos los cisnes son blancos. Pero observo un cisne negro, ¿no? Ahí está. No siempre es seguro. En un razonamiento inductivo, la conclusión no es segura, es probable. Probablemente, ¿no? Todos los cisnes sean blancos. Mi conclusión sería, los cisnes de Nueva York y demás países son blancos. Claro, pues. Sí, pero uno siempre generaliza, ¿no? Ajá. Claro. Eso sería, entonces, un razonamiento. ¿Está bien? ¿Ya? Listo. Decíamos que, al empezar la clase, decíamos que el pensamiento está dirigida a la solución de problemas, ¿no? O sea, pensamos para poder resolver problemas. ¿Qué es un problema? Es un obstáculo. Es una dificultad. Es algo que tiene que ser resuelto. ¿No? ¿Sí o no? Todo problema es un altercado, es una contingencia, es una dificultad, es un obstáculo entre tú y la meta. Y los problemas se resuelven. Los problemas, pues, no se lloran, no se lamentan, no se le echa culpa a Diosito, a la vida, a las personas, sino que el problema está ahí para resolverlo. ¿Ok? Porque la vida está llena de problemas. ¿Se encuentran? Y todo problema se resuelve. Si se puede resolver, lo resuelves. Y si no se puede resolver, no hay problema, no te preocupes, porque no tienes solución. Y si tienes solución, lo resuelves. Y si no tienes solución, no hay problemas, sigues con tu vida. Pero hay gente que no piensa así. Hay gente que le da vuelta, sufre, por aquello que no se puede resolver. La gente está lamentándose por el pasado. El pasado ya fue, nunca será, ¿no? Y sigue pensando en el pasado. ¿Se encuentran? Por eso decimos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿No? Y la gente opta por sufrir. ¿Por qué? Porque está pensando, pensando, pensando en lo que pasó. ¿Se encuentran? El pensamiento es un proceso que nos permite resolver problemas para adaptarnos de la mejor manera a nuestro entorno. Entonces, de acuerdo al objetivo, a la dirección del pensamiento, que es resolver problemas, hay dos tipos de pensamiento, convergente y divergente. Según Joy Paul Gilford, hay dos tipos de pensamiento según su dirección, convergente y divergente. ¿Ya? El pensamiento, el pensamiento convergente es un pensamiento lógico, es un pensamiento culto, es un pensamiento racional, objetivo, que busca una sola respuesta a un problema, apoyándose en la inteligencia, en el conocimiento, en la experiencia. Es un conocimiento, es un pensamiento convencional, es un pensamiento basado en el sentido común, en la lógica, y busca una sola respuesta a un problema. Tengo un problema, tengo un problema y busco resolverlo de una sola manera. ¿Cuál? La mejor, la correcta, la apropiada. ¿Se dan cuenta? Mi apoyo, me apoyo en la experiencia, en el conocimiento, me apoyo en la razón, en la lógica. Pero lo resuelvo de una sola manera. ¿Cuál? La correcta, la mejor. Eso se llama pensamiento convergente. Convergente porque converge, no en una sola. En cambio, que es divergente, es lo contrario. Se abre ante una posibilidad de respuestas. Tengo un problema y trato de resolverlo de muchas maneras. Busco varias alternativas de solución a un problema. Apoyándome en la creatividad. Apoyándome en la imaginación. Apoyándome en la parte derecha de mi cerebro. Apoyándome en mi inspiración. ¿No? Apoyándome en el insight. ¿Se dan cuenta? Eso es un pensamiento divergente. Busca varias alternativas de respuesta a un problema. Que sea novedoso. Que sea original. Que no sea convencional. Que no sea común. Que sea diferente. Que sea disruptivo. Todo idea, todo pensamiento que sea disruptivo, no convencional. Que salga fuera de lo establecido. Eso es divergente. Por ejemplo, ¿no? Para entender de una manera. La respuesta que es, como todo el mundo lo hace, es el convergente. La respuesta que es diferente, ¿no? A la mayoría es divergente. Algo así. ¿Ya? El divergente busca varias alternativas. Diferentes. Buscar varias alternativas diferentes a un problema es divergente. Buscar la respuesta más lógica, ¿no? A un problema, la correcta, la convencional, la acostumbrada, es, por ejemplo, abrir la puerta de mi casa con la llave. ¿No? ¿Sí o no? Algo convergente. De repente, no sé, invento varias formas de entrar a mi casa divergente. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, acá dice, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema dice, está fuera de su casa y no tiene llave. ¿Qué haría? Pensamiento convergente. Llamar y esperar que llegue alguien que vive en la casa para que abra la puerta. Convencional. La heurística. Después vemos la heurística, ¿ya? En cambio, usar las rocas, las macetas del exterior, ¿no? Para trepar las paredes, divergente. Meter un alambre por debajo de la puerta en forma de gancho y jalar de abrir, ¿no? Usar un ganchito doblado para girar la chapa de la puerta. Explicarle el problema al vecino o a la vecina y pedirle que pase a través de su casa. Ahí está. He ideado varias alternativas de solución con problemas divergente. Y si solamente espero que venga para que abra la puerta, convergente. Lo convencional es convergente. Y lo original, lo disruptivo, es divergente. En lo convergente, busco una sola alternativa de respuesta a un problema. En lo divergente, busco varias alternativas de respuesta a un problema. ¿Ok? Esto es divergente, convergente, ¿ya? ¿Se entiende? La heurística es un atajo. La heurística es un atajo. La persona divergente en la vida es, claro, es la creatividad, ¿no? Lo divergente es la creatividad. Claro, así es, Omar. Muy bien. Pero ustedes se dan cuenta que nosotros, según el sistema que tenemos, según la matrix que tenemos, todo está dirigido a desarrollar el pensamiento convergente. ¿No? ¿Sí o no? No el pensamiento divergente. El convergente. Es más, hasta tu examen de admisión en San Marcos es convergente. Así es. El colegio te forma en San Marcos. Claro. Una sola respuesta. ¿No? ¿Sí o no? Una sola clave. No pueden haber varias. Y las DECO también son convergentes. Claro. O sea, en la DECO, el procedimiento es divergente, pero la respuesta, la solución es convergente. ¿No? En el 2006, en San Marcos, cambió las preguntas. Cambió la pregunta de admisión, ¿no? Este, que eran preguntas más bien, como dice su compañera, para poder fundamentar. Decía, a ver, si tengo yo acá a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿Cuáles son las diferencias y similitudes de estos filósofos? La gente, ¿ah? ¿Ah? ¿Y la clave? No, no hay clave. Fundamental. Tienes para esto 35 minutos. ¿Qué? Según la gestal, la percepción y según la filosofía kantiana, fundamentan los principios de la percepción de la escuela gestáltica. ¿Ah? Te quedas así. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Cómo se tome? Ah, porque estamos acostumbrados a marcar la clave. La UNI sigue siendo memorística. UNI sigue siendo memorístico. No es deco. Igual todo es convergente. Todo es convergente. Todo es convergente. Este, es más, UNI te pone preguntas media capciosas y que ellos mismos no tienen la clave. Quieren hacerlo complejo, pero hay preguntas que no tienen clave. Las preguntas de San Marcos son más elaboradas. Al menos en mi curso somos elaboradas. ¿Ajá? Muy bien. Entonces, este es convergente-divergente. Este es según Gilford, ¿ah? Ojo, chicos. Este es según Gilford. Joy Paul Gilford. Psicólogo estadounidense, ¿no? ¿Han escuchado ustedes a De Bono? ¿En qué juegan mucho con las palabras de la clave? ¿No? ¿Sí, pues? Así es. ¿Ustedes han escuchado a De Bono? ¿Edward De Bono? ¿El castillo? ¿El pollo está vivo o muerto? Puentes es una moraleja bien interesante, no que no la sabe contar. No la sabe contar. Ah. Si está vivo, entonces el pollo está muerto. Si está muerto, entonces el pollo está vivo. ¿Qué? No la sabe explicar el nombre. El Perú debe ser como países desarrollados, como California, como Nueva York, dicen. Países, dicen. Bueno, pues. Eso se llama analfabetismo funcional. El fútbol, fútbol. No quiero un medio ambiente, un ambiente completo. A veces, acá, me parece a Acuña, ¿no? Esa es la escuela de Acuña. Es el catedrático de Navallejo. Muy bien. Mira acá, De Bono, Edward De Bono. Mira, Edward De Bono. Edward De Bono, igual, parecido. No es lo mismo, pero se parece en algo el pensamiento lateral y vertical. ¿Ya? El pensamiento vertical se parece un poco al pensamiento convergente. No es lo mismo, pero tienen muchas características similares. Porque son convencionales. Y el pensamiento lateral se parece al pensamiento divergente. No es lo mismo tampoco, pero se parecen en algo. Porque son respuestas originales. O sea, el pensamiento divergente busca varias alternativas de respuesta a un problema, pero que sea diferente, disruptivo, original. El pensamiento convergente busca una sola respuesta convencional, la correcta, la adecuada. El pensamiento vertical es un pensamiento lógico secuencial, de encadenamiento. Si todos los hombres son mortales, y Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. A ver, esta inferencia, este silogismo categórico clásico, si todos los hombres son mortales, y Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿eso es un pensamiento vertical o lateral? A ver, Adriana, ¿quién es la verdad? Adriana, dime, mi estimada, ahí está, ¿ah? Ángeles, Adriana. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te ha pasado algo con el juicio? ¿Te hizo? ¿Lateral? No, ah. ¿Vertical? Claro, es vertical. ¿Por qué es vertical? ¿Por qué es convergente? Porque hay una sola respuesta, ¿no? ¿Cuál? ¿La correcta? ¿La lógica? ¿Sí o no? Claro, es lógica, hay un encadenamiento lógico, secuencial. Si todos los hombres son mortales, y Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ese es un pensamiento vertical, ¿ok? Es un pensamiento encadenado, de manera lógica, porque la conclusión se desprende de las premisas, y hay una relación lógica entre las partes. Sí, la lateral se parece a la divergente, no es exactamente lo mismo, pero sí, son muy parecidas. Ajá, sí, ajá, así es. Entonces, la conclusión a la que se llega es una conclusión objetiva, una conclusión correcta, ya demostrada, ya validada, ya verificada, ¿ok? La conclusión a la que llegamos en un pensamiento vertical es una conclusión válida, correcta, demostrada, ¿ok? ¿Está bien? En cambio, miren el pensamiento lateral, ya no es un pensamiento encadenado de manera lógica, sino es un pensamiento más bien abierto. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el problema se puede percibir de muchas maneras, de muchas formas. En cambio, en el pensamiento vertical el problema se percibe de manera lógica, ¿no? De forma secuencial. Pero acá se percibe de manera diferente, ¿ah? De varios ángulos, de varias perspectivas. ¿Qué diferencia hay entre el pensamiento lateral y divergente? Ahí estamos explicando, estamos explicando, estamos explicando, ¿ah? El vertical, a ver, el lateral, decimos, perdón, el divergente, porque vamos a hablar de divergente, el divergente es un pensamiento que busca varias alternativas de respuesta a un problema de manera creativa, ¿ah? De manera original. ¿Se acuerdan? Ese pensamiento divergente que busca varias alternativas de respuesta a un problema. ¿Ok? El pensamiento lateral es la forma como percibes el problema, como lo afrontas, ¿ah? Como lo interpretas, lo interpretas de varias perspectivas. es como, por ejemplo, un concepto, por ejemplo, biológico, tú solamente lo ves de la biología. El concepto, por ejemplo, de células, solamente lo ves desde el punto de vista de la biología. Eso sería un pensamiento vertical. Pero si el concepto de células lo ves de todos los ángulos, de la biología, de la química, de la física, de la psicología, de la filosofía, de la religión, etcétera, eso sería un pensamiento más lateral. ¿No? Más divergente también. Porque lo ves de otros ángulos. ¿Ah? Cuando tú analizas un problema de varios ángulos, de varias perspectivas, eso es lateral. Lateral. Verlo de manera lógica es vertical. Verlo de varias maneras, ¿ah? Superticiones, provocaciones, intuiciones, prejuicios, estereotipos, expectativas, todo eso no incluye dentro de la forma de afrontar un problema es lateral. No solamente lo lógico, sino también lo ilógico, sino también tu presentimiento, tu intuición, tu imaginación, tu presentimiento, ¿ah? Tus prejuicios, tus creencias, todo eso lo incluyes para poder procesar el problema y dar una respuesta diferente, eso se llama lateral. Porque lo analiza, lo toma de varias perspectivas, de varios ángulos. Por eso es lateral. Saque lateral, ¿no? Lo sacas de varios ángulos. ¿No? No solamente de una sola manera directa, sino de manera indirecta, ¿no? Puede ser llamado lateral, pero volver a llamar divergente. Bueno, se parecen en algo por la forma original que tienen, por la forma no convencional que tienen, ¿ya? Y es diferente porque el pensamiento divergente busca varias alternativas de respuesta. El lateral busca respuestas originales, diferentes. la cuenta. Busca atajos de tal forma que el pensamiento, la respuesta sea rápida, sea oportuna, sin muchos rodeos. Algo práctico, pragmático, ¿no? Pero que no sea simplemente siguiendo una sola línea. Puede ser llamado eso de lateral. Si tiene llamadas perdidas, tú soy mamá, y tú piensas porque te puede haber llamado eso sería lateral. Ah, si tú piensas todas las formas de por qué te habrá llamado, tendrá un problema, me quiere decir cómo estoy, me va a dejar un recado, ¿no? Todas las distintas formas que tú puedas elaborar, eso es divergente. 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 Abstracción es separar lo importante de lo secundario. Es la capacidad de poder sacar la enseñanza, lo esencial que tienen los objetos. Al tú identificar la característica esencial de un objeto, estás abstrayendo porque lo separas de lo secundario. Miren, si no se entiende, veamos acá, para entendernos. Miren acá. Miren cómo funciona, mira un ejemplo de vertical y mira un ejemplo de lateral. Pensamiento vertical es un pensamiento lógico. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Por ejemplo, este acertijo uno, ¿no? Puede ser de RM o de RV. RM y RV también es un pensamiento vertical. A un árbol me subí donde peras había. Peras no agarré y peras no dejé. ¿Cuántas peras había? ¿Sí o no? ¿Qué dice acá? La palabra peras indica que es plural. Es decir, más de una. El acertijo se puede decir ahora de la siguiente manera. A un árbol me subí donde más de una pera había. Más de una no agarré y más de una no dejé. ¿Cuántas peras había? La respuesta es dos peras. Lógico, ¿no? Pensamiento lógico. Pero una sola respuesta. Dos. ¿Sí o no? Ajá. Chicos, ¿cuál es la mitad de uno? ¿Cuál es la mitad de uno? 0.5. Medio, el ombligo. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Qué pensamiento es? Vartical, ¿sí o no? Vartical. Ajá. Y ahora mira el ejemplo de pensamiento lateral. Un hombre entró a un bar y solicitó al camarero un vaso de agua. Nunca antes se habían encontrado. El cantinero sacó un arma de debajo del mostrador y apuntó al hombre. Unos segundos después el hombre dijo gracias y se fue. ¿Por qué? Ah, es para pensar un vaso de agua. Nunca antes se habían encontrado. El cantinero sacó un arma debajo del mostrador y apuntó al hombre. Unos segundos después el hombre dijo gracias y se fue. ¿Por qué? Ah, es para pensar, algo diferente, ¿no? Ajá. Dice, el hombre tenía hipo, el cantinero lo reconoció por la forma de hablar y sacó su arma para darle un susto. Lo logró y le curó el hipo, por lo que el hombre se lo agradeció y ya no necesitó agua, ¿no? Porque por ahí dicen que el hipo también se cura con el susto, ¿no? Dice, no. Eso sería un pensamiento lateral, o sea, un pensamiento diferente, disruptivo, no común, inusual, que no solamente lo piensa de una forma lógica, como las peras, más de una, más de dos, ¿no? ¿Sí o no? Sino que lo ve de otros ángulos, otras perspectivas. Por ejemplo, para interpretar esto, se basó en una creencia, ¿no? de que el hipo se cura con el susto o poniéndole una cintita roja, un papelito rojo en la frente, ¿sí o no? No está científicamente demostrado, pero se basó en atajos, en supersticiones, en creencias, viéndolo de otra manera, de otro ángulo. Eso sería un pensamiento lateral, o sea, muy deco, como dicen por ahí, ¿no? Claro, es diferente, no estamos acostumbrados a pensar de esa manera, sino estamos acostumbrados a pensar de manera lógica. Claro, puede tener muchas respuestas, así es, son inusuales, porque es amordado de varias perspectivas, de varios puntos de vista. La pulsera roja para el mal de ojo. Entonces, aquí, en el pensamiento lateral, como ustedes pueden leer, se basa en provocaciones. Implica varios métodos. Es algo inusual. del pensamiento. Claro, ahí es imaginativo, es imaginativo, es más libre. El pensamiento lateral es más libre. Se encuentra, es más abierto, se expande. El vertical, es así, rígido, lógico, secuencial, rígido, el otro no. Entonces, en el pensamiento vertical usamos la parte izquierda del cerebro y en el pensamiento lateral usamos la parte derecha del cerebro. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. El pensamiento está dirigida a la solución de problemas. Una estrategia que es un estratagema, una argucia, una herramienta, un procedimiento que tenemos para poder afrontar los problemas, podemos usarla, por ejemplo, mediante el ensayo y el error. La prueba y el error. Prueba, error. Prueba, error. O sea, vamos tanteando, vamos buscando posibles respuestas hasta dar con la respuesta. Eso se llama prueba, error. Ensayo y error. El famoso tanteo. Atientas. La recuperación de la información es la memoria. ¿No? Simplemente yo recuerdo que fue lo que hice la última vez que tuve un problema similar y lo vuelvo a hacer. Nada más. ¿No? Recordar es recuperación. Los algoritmos son fórmulas, procedimientos ya demostrados y que garantizan la solución exitosa del problema. Toda instrucción, toda regla, toda fórmula es un algoritmo. El algoritmo garantiza la solución exitosa del problema. En cambio, los heurísticos son atajos. Son atajos que nos van a permitir resolver un problema. Pero no siempre garantiza la solución exitosa del problema. No siempre se cumple. Pero nos ayuda, nos facilita y nos puede ayudar a resolver eficazmente un problema. Se basa en creencias, en intuiciones, ¿no? No, el champeo sería ensayo y error. El champeo es ensayo y error. El champeo, como dicen ahí, champear es ensayo y error. Pero la heurística es tener una estrategia, un atajo ¿ya? Este, a un problema. Por ejemplo, este, cuando juegas Michi. Cuando juegas Michi, por ejemplo, poner la X en el centro, ¿no? Te puede ayudar a que ganes la partida más rápido. Pero no siempre es así, ¿no? Te puede ayudar. ¿Se cuenta? Este, estudiar, por ejemplo, estudiar tus apuntes y no el libro, te puede ayudar también, ¿no? pero no te garantiza. ¿Se cuenta? Tú puedes resolver un problema por tus creencias, puedes resolver un problema por tus prejuicios, por lo que más recuerdas, de manera rápida, ¿no? Eso sería una heurística. ¿Qué? La mayor cantidad de cosas que hacemos es por heurística. Por ejemplo, estoy apurado y tomo taxi, porque creo que el taxi me va a traer más rápido, pero con el tráfico es igual para todos. De repente sí, de repente no. Eso sería un heurístico, ¿no? Claro, ¿no? Comprar un televisor de más calidad que uno barato. ¿Hurístico? Claro, así es. Postular a tal carrera, a tal carrera, por ejemplo, a derecho, más que educación física, porque pienso que el derecho me va a dar más plata y que es mejor que educación física. Es heurístico también. Se basa en tus prejuicios, estereotipos. Te ayuda. De repente sí, de repente no. Se encuentran. Eso se llama heurísticos. Atajos. Los pensamientos de cómo llamar la atención de una persona heurística, claro, heurística, ¿no? Cómo atraer clientes. Cómo atraer clientes. ¿Qué hacer para llamar la atención de alguien? ¿Qué hacer para que compre el producto? ¿No? También sería heurístico, claro. Hay que hacer tal publicidad, tal propaganda. A ver, si llamamos aquí a unas señoritas allí en Ruyopa y a la ropa llamativa que traigan gente, no, es un heurístico. Puede que sí, pueda que no. Nos acerca siempre, nos acerca. Ajá, eso es un heurístico. Excelente. Todo atajo, ¿no? Es un heurístico. Bueno, el lenguaje es un conjunto de signos y símbolos con significado que lo usamos para comunicarnos. El lenguaje tiene dos etapas dentro de su desarrollo. Hay una etapa preverbal o prelingüística y una etapa lingüística o verbal. La etapa prelingüística tiene las siguientes etapas. Por ejemplo, la etapa del llanto. Del llanto, primero indiferenciado y luego el llanto diferenciado. El llanto indiferenciado es el llanto como reflejo. Y luego el llanto diferenciado es que el niño aprende a utilizar el llanto para comunicarse. ¿Ok? Luego, otra etapa del lenguaje son los arrullos, sonidos guturales, onomatopélicos. ¿No? Luego los gorjeos, sonidos nasales, también guturales, ¿no? Balbuceos, a los seis meses. Es la combinación entre una consonante y una vocal. Por ejemplo, ma, 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 ma. Ese es un balbuceo. Ese lenguaje no tiene significado. Pero muchas veces la mamá confunde como ma, 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 como si hubiese dicho mamá. Ma, 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 ma no significa mamá porque el lenguaje del niño de seis meses no tiene significado. ¿Ok? Luego, el sonido, el tono, el volumen de su voz cambia, ¿no? Lo usa de manera indiferenciada. Sube, baja el volumen, acelera, más lento, ¿no? Eso es más variaciones tonales. Y luego, al año, emite su primera palabra. Cuando el niño emite su primera palabra, ya estamos dentro de la etapa verbal. Verbal o lingüística. La etapa verbal tiene las siguientes etapas. ¿Ya? La etapa holofrásica. La etapa holofrásica va del año al año y medio. Del año al año y medio atravesamos por la etapa holofrásica. ¿Qué cosa es la etapa holofrásica? La etapa holofrásica es cuando el niño adquiere su primera palabra y esa palabra que ha adquirido lo utiliza para todo. Por ejemplo, dice perro. Perro. Bueno, guau, guau. Guau, guau le dice al perro. Guau, guau le dice al gato. Guau, guau le dice no sé, pues, a una paloma. Guau, guau le dice a un caballo. ¿No? Lo llevas al parque de la leyenda, a todos los animales le dice guau, guau. Cuando utiliza una palabra para todo, se llama lenguaje holofrásico. ¿Ok? Holofrásico. O de repente dice la palabra abre, ¿no? Abre. O no sé, a ver, teta. Teta, tata, para todo, ¿no? Teta para su teta, para su alimento, teta para que le des una fruta, teta para que le des cualquier, todo lo llama teta, ¿no? Es llamado holofrásico. Y aquí también aparece la conducta de señalamiento, el lenguaje simpráxico. Por ejemplo, para que lo cargues, hace gestos y las manos levantadas para que lo cargues. Esa conducta se llama simpráxico porque aquí el movimiento del cuerpo acompaña a su lenguaje. Cuando se emite la primera palabra y estamos en la etapa, sí, la primera palabra con significado, la primera palabra con significado, ya estamos dentro del lenguaje verbal. ¿Ok? ¿Ya? La primera palabrita sin significado, no. La primera palabra con significado, eso es ya holofrasico. Y lo usamos para todo holofrasico. La explosión del lenguaje se da del año y medio a los dos años. Aquí el niño tiene un despliegue lingüístico, el lenguaje aumenta de manera acelerada, aprende una palabra por día. ¿Ok? Y el lenguaje ya tiene significado claro. Pero todavía no puede expresar oraciones, todavía no. Habla, ¿no? Habla claro, su lenguaje tiene significado, ¿Ok? Aprende una palabra por día, pero no puede relacionar más de dos palabras en una oración. No, todavía no. En cambio, en el telegráfico, sí, asocia más de dos palabras, tres palabras en una oración. Pero, omite artículos, intersecciones, omite las frases que son menos importantes. Por ejemplo, mamá, jugar. Mamá, teta. Mamá, quedar, casa, jugando. Así es, ¿No? ¿Ok? Quedar, jugando, casa, quiero, teta, tengo, hambre, ¿No? Comer, así es. O sea, omite. Eso es más lenguaje telegráfico. El lenguaje telegráfico va de dos a tres años. El lenguaje telegráfico va de dos a tres años. Habla como un telegrama. No, omite, omite. El lenguaje egocéntrico, de tres a seis años. El lenguaje egocéntrico es un lenguaje, es un despliegue lingüístico para sí mismo. El niño habla en voz alta y todo lo que va haciendo lo va hablando. Él se pregunta y él se responde a sí mismo. Entonces, la mamá que ve al niño que habla solo, dice, mi hijito tiene su amigo imaginario. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí el lenguaje es externo, es acompañante de la acción. Él se pregunta, él se responde. ¿Ok? Y si tú analizas su lenguaje, las palabras son mío, quiero, yo, ¿no? Todo es centrado en sí mismo. Y luego, el lenguaje socializado, de seis a doce años. El lenguaje socializado es cuando el niño adapta su lenguaje a las normas gramaticales de los adultos. ¿No? No se dice fuido, se dice ido. No se dice haiga, se dice haya. O sea, ya te corrige. ¿No? Ya trata de adaptar el lenguaje a las normas gramaticales. Eso se llama lenguaje socializado. ¿Ok? ¿Cómo se adquiere el lenguaje? Pues hay dos teorías. La teoría del aprendizaje y las teorías nativistas. La teoría del aprendizaje dice que el lenguaje es un proceso adquirido. Se adquiere el lenguaje, se aprende. Eso dicen las teorías conductistas. Por ejemplo, Pavlov, del conocimiento clásico, dice que el aprendizaje se da, el lenguaje se da porque el niño asocia el objeto, la palabra y su significado. Cuando el niño es capaz de asociar la palabra, el objeto con el significado, se adquiere el lenguaje. Por ejemplo, ve la teta, el objeto. Le dice teta y lo que la teta significa que es alimento. Asocia el objeto, la palabra, su significado y aparece el lenguaje teta. Adquisición. Ah, verdad, ¿no? Ya. Muy bien. Y cuenta. La gestal, la gestal. La escuela gestal. Adquisición. 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 O según Skinner, del operante, por refuerzo. Cuando el niño dice mamá, ¿no? La mamá lo besa, lo abraza, mi hijito, qué bonito, me dijo mamá, me quiere mucho, qué bonito, habla mi hijito, ay mi hijito, mi hijito. Lo refuerza y el niño se la cree y aprende a decir mamá con mayor frecuencia. Y cualquier palabrita que vaya, ¿no? Emitiendo, diciendo, es reforzado. Se aprende por el refuerzo. ¿Se acuerdan? Ese es Skinner. Según el constructivismo social de Valdura, ¿no? O Vygotsky, perdón, Vygotsky, constructivismo social de Vygotsky, uno aprende porque se asocia, se relaciona con gente que habla bien y nos estimula al lenguaje, ¿no? No se dice pellito, se dice perro. No se dice guau guau, se dice perro. No se dice mia miau, gato. No se dice pipilín, se dice pene. Así le dice, ¿no? Y el niño va aprendiendo a adquirir lenguaje en su forma natural, como es. ¿Se acuerdan? O sea, según Vygotsky, uno aprende por la influencia ambiental, cultural que recibe de un experto, que nos estimula, ¿ok? Si tú andas con cinco personas muy preparadas, el sexto serás tú. Si andas con cinco vagos, el sexto vago serás tú. La influencia social, ¿no? La estimulación, la gente con la que te rodeas, influye en el aprendizaje del lenguaje. Y Vicario dice que uno aprende imitando, ¿no? Según Bandura, el lenguaje se quiere por imitación, por copia de un modelo. Estas son las teorías del aprendizaje. Dime con quién quieres y te haré contactar, ¿no? Skinner recibe que el lenguaje sea por un reforzamiento, por la consecuencia que recibes. Si hablas y te hablas, por ejemplo, perro, mi mamá te felicita, te encarga, te da un beso por decir perro, aprendes a decir perro con mayor frecuencia porque tu conducta es reforzada o reforzamiento, ¿no? Y si de repente hablas groserías y te pegan, deja de hablar groserías por las consecuencias. Ese es Skinner. Y para Chomsky el lenguaje es natural, es un proceso natural, es más, es anterior al pensamiento todavía porque el ser humano tiene un bioprograma, nace con un software para el lenguaje y con un hardware para el lenguaje, con un bioprograma, ¿no? Con unas redes neuronales para el lenguaje y con un aparato fonador, paladar, lengua, faringe, laringe, que le van a permitir articular palabras. Cuerda vocales, faringe, lengua, dientes, ¿no? Todo eso que le va a permitir articular palabras. O sea, lo hacemos con un hardware, con un aparato fonador que nos permite articular palabras y con un software, con un bioprograma, ¿no? Cerebral cognitivo que nos va a permitir también organizar los símbolos, los signos para poder darle significado y expresarlo, ¿no? Eso es lo que dice Chomsky. Por lo tanto, el lenguaje es anterior al pensamiento. El lenguaje es innato para Chomsky. ¿Ok? Sí, para Chomsky el lenguaje es innato, anterior al pensamiento. Y bueno, también nosotros atravesamos por un periodo crítico. El periodo crítico, o sea, la deficiencia en el lenguaje se adquiere en la adolescencia, en la pubertad, a los 14 años. O sea, tú puedes aprender cualquier idioma fácilmente hasta los 14 años. Después de ahí nos va a costar bastante porque ya el cerebro se completa. Llega a su punto límite, a su punto máximo en la adolescencia. Entonces, si tú te vas a otro país a tratar de aprender otro idioma, te va a costar un poco. Mientras más viejo te hagas, más te va a costar. Y mientras más joven seas, más niño seas, más fácil vas a aprender. Eso se llama periodo crítico del lenguaje. ¿Ya? Y también el lenguaje, según Benjamín Worf, el lenguaje afecta también nuestra manera de pensar. Porque si tú, por ejemplo, serías un bilingüe o un multipolíglota, pensarías de muchas maneras. Y si tú hablaras en inglés, tu pensamiento sería diferente. Porque el lenguaje influye en nuestro pensamiento. El lenguaje determina nuestra manera de pensar. Por ejemplo, piensa en mouse. Tú cuando dices mouse, ¿no? Como una persona hispanohablante, piensa diferente a una persona que piensa en inglés. Porque el que piensa en inglés, la palabra mouse lo piensa diferente a la persona que habla en castellano, mouse. ¿Por qué? Porque el lenguaje influye en nuestra manera de pensar. ¿Ok? ¿Ah? Bien. Y el periodo de límite, el periodo crítico del lenguaje se adquiere, aparece en la pubertad. Ahí el lenguaje como que llega a su punto de declive, de declinación. ¿Está bien? Listo, chicos. Vamos a ver entonces las preguntas para que no nos falte el tiempo. ¿Alguna duda? Ah, no me mandó el material. ¿Todo bien, no? Voy a bajar el material. Voy a bajar el material. ¿Ah? No, no me mandó. Esto lo vimos, ¿no? Desarrollo cognitivo lo vimos la semana pasada. ¿No? Sí, no me mandó su video. ¿Cómo va? Para que permita lo voy a buscar al otro lado. Sí, no me mandó su video. un ratito voy a buscar a el estimado Oscar que está en reunión un ratito me mandé el mensaje del material un ratito un ratito ya no me encuentro voy a llamarlo voy a llamarlo ¿tienes las preguntas de ustedes? 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 Ahí está. ¿Se ven, chicos? 10, 10. 10, ahí estoy. Listo. Muy bien. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Muy bien. Dice, Gerardo suele decir tap para pedir su pelota, tap para pedir su teta, tap para que lo cargue. Y también jueguen con él. Las personas de su casa entienden sus gestos y además porque es un lenguaje simpráxico, porque hace ademanes, ¿no? Gestos. Y, por lo tanto, hay mayor comunicación que meses anteriores. ¿En qué etapa se encuentra? Es el lenguaje holofrásico, ¿no? Muy bien. Holofrásico, también llamado polisintético. Lenguaje holofrásico o polisintético. Ahí aparece el lenguaje simpráxico, gestos, ademanes, ¿ya? De año al año y medio. Holofrásico, una palabra para todo. Dos. Yancarlo puede combinar más de dos palabras o oraciones, ¿no? Pero aún sigue obviando las que son menos necesarias en su lenguaje. De acuerdo con el enunciado anterior, existe la posibilidad de que Yancarlo esté transitando por la etapa, ¿no? Telegráfica. Muy bien. Dos, también de, ¿no? Telegráfica. Omite artículos. Obvia las que son menos importantes, ¿no? Jugar, quiero, ¿no? Perrito mordió. Puerta, mala, ¿no? Tres. Marcial aprendió que el perro es un animal mamífero y que todo mamífero toma leche. Esa misma semana su gatita Lola parió tres gatitos y a meses y al ver que la actaban, exclamó, los gatitos bebés son mamíferos. Esta forma... Este... Ah, no, te estaba buscando por la pregunta. Pero ya está, ya. Los chicos lo enviaron. Sí. No. Muy bien. Se van a ocho cognitivo, dice. Balbuceo, ¿cómo dice la pregunta? A ver. Profesor, ¿cuál diferencia entre balbuceo y los frásicos? Balbuceo es la unión entre una consonante y una vocal, pero esa unión, por ejemplo, ma, 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 ta, 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 eso no tiene ningún significado porque es prelingüístico. En la orofrásica es una palabra pero tiene significado la palabra que utiliza. Ta, pe, ta, 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 tiene significado, pero ta, 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 no tiene significado. ¿Ya? Esa es la diferencia, significado. Muy bien. Entonces, la pregunta tres dice, está conceptuando. Es un concepto, una categoría, lo agrupa, ¿no? Conceptos. Ajá. Peso. Claro, ella sabe que los animalitos que toman leche son mamíferos. ¿No? Su gatita parió y sus gatitos toman leche. Por lo tanto, los gatitos son mamíferos. Ajá. Eso es justamente conceptual. Cuatro. Daniel es un estudiante preuniversitario que resuelve problemas de ciencias mediante el empleo de fórmulas y teoremas que su profesor de física le dictó en el aula. Para poder resolver estos problemas, observamos dentro de la estrategia, los algoritmos, porque son fórmulas. A ver, fórmulas, algoritmos. ¿Dónde está? Ajá. La C. Muy bien. Casa, ¿no? Tres, cuatro, casa. Toda fórmula, todo algoritmo es una fórmula, ¿ya? Cinco. ¿Cuántas veces habrás sentido el deseo de ver y hacer cosas de forma disruptiva? Pero no te atrevías porque nadie lo hacía. También es probable que hayas pensado que los demás hacen lo mismo y que esto es como un libreto que tienen que seguir de manera robotizada. Podrías creer que eres extraño por pensar de esa manera. Sin embargo, recuerda que todos los genios son genios por estar fuera de los moldes y que es mejor crear tu propio camino que estar siempre siguiendo el rebaño. El enunciado anterior hace referencia al pensamiento divergente, ¿no? Divergente, diferente, disruptivo, inusual. Ajá. Muy bien. Seis. El lenguaje tiene entre sus funciones el poder usar, el hacer uso de signos que permitan sustituir cosas por palabras. Esta función por la que el lenguaje sustituye al objeto o permite su representación mental se denomina función semiótica. Ajá. Porque, ajá, como un gozo dice, semiótica, ¿no? porque usa símbolos y signos como significados para representar la realidad o para expresar los pensamientos. Semiótica. Siete. El proceso cognoscitivo por el que usamos nuestras representaciones mentales y las relacionamos simbólicamente para llevar a cabo la solución de problemas o la toma de decisiones se denomina función elaborativa. Elaborativa. La que funciona como un espejo es la representacional, pero la que crea cosas es la elaborativa, ¿no? La D. Siete, la D. Ocho. Durante la clase de literatura el profesor le pide a Eric que mencione cinco posibles finales para la obra Crime y Castigo para realizar dicha tarea. Eric debe utilizar su pensamiento a divergente, ¿no? Divergente. Buscar varias alternativas de solución a un problema. Divergente. Nueve. Es la primera forma de comunicación que tiene el ser humano en su entorno. El llanto, ¿no? El llanto. El llanto. La esposa de la llanta. La D. El llanto indiferenciado, ¿ah? El llanto como reflejo primero, ¿no? José es un niño de cuatro años que cuando juega habla en voz alta. Su madre le dice que tiene su amigo imaginario. El padre se preocupa porque piensa que heredora esquizofrenia de su abuelo. La abuelita menciona que está pidiendo un hermanito porque se siente solo. La psicología evolutiva y la psicolingüística considera que esto es algo completamente normal en la infancia y que se denomina lenguaje egocéntrico. Muy bien, chicos. Excelente. La A. Once. Cada vez que Juan tiene que exponer frente a su compañero se llena de ansiedad. Sin embargo, busca calmarse repitiendo estas frases. Tranquilo, Juan. No pasa nada. Tú estás preparado. Todo va a salir bien. En el caso anterior, el lenguaje cumple la función regulatoria. Autorreguladora, ¿no? Once. La B. Muy bien. Doce. El profesor le muestra a su alumno una lista con las siguientes palabras. Gato, perro, vaca. Entonces, el alumno le dice que son mamíferos. ¿Qué operación mental ha realizado el alumno? No. Ha generalizado. Está clasificando. Está clasificando. Toda clasificación es una generalización. Generalización. La polisintética es tener... No. Polisintética es holofrásica. Doce, la D. Polisintética es holofrásica o lenguaje simpráxico. Gestos ademanes. Indique el proceso del pensamiento. Respecto al proceso del pensamiento, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. La B. ¿Cuál? La 13, la B. La 12. No. Generalización. Síntesis es una... Que une las características para formar un todo. Pero acá está clasificando. El perro, el gato son mamíferos, son mascotas. Es un concepto. Y está generalizando. Que todos esos animalitos están dentro de una categoría. Ese es el concepto. Es una generalización. ¿Permite tener un conocimiento inmediato de la realidad? No, el pensamiento es... Ah, no, sí. El pensamiento es un proceso mediato. Mediato. ¿Creativo o no es creativo? Sería creativo es que el perro y el gato son mamíferos. ¿Es creativo? ¿Está haciendo algo diferente? ¿Ah? No, están confundiendo ahí. ¿En la 8? ¿Por qué retrocede cuando ya pasamos? ¿En la 8? ¿Ya? Sí, pero te pide cantidad. Te pide varias respuestas a un problema. Claro. Sí, es creativo. Sería divergente. Vimos el ejemplo divergente y lateral. El lateral sacó una pistola y la apuntó. Algo distinto. Creativo. Inusual. Eso es lateral. ¿Ok? El otro es creativo. Libre. Busca varias soluciones. Busca varias. Busca la cantidad. El otro es diferente. Bueno, la 13, la 1, verdadero. La 2, también. La 3, falsa. Sería verdadero, verdad, falso. La D. La 3, la D. 14. Cuando clasificamos la ciencia según su objeto de concretas, abstractas, así como por su función pura, aplicadas, estamos haciendo uso de una operación mental denominada análisis. Muy bien, ¿ah? Muy bien, Sayuri. Análisis. Respecto a las operaciones mentales, establezca la relación correcta. Análisis, comparación, síntesis, abstracción. Afirmar que los tigres son salvajes, que más de salvaje que las hienas, es comparación. 2A. 2A. Desarmar un móvil para conocer sus componentes. Análisis. 1B. 2A, 1B. ¿No? La A, ¿no? La C. 2A, 1B. Hacer un cuadro sinóptico del tema de botánica, síntesis. 3C. La C, ¿no? 15 y la C. ¿No? 15 y la C. 16. Respecto al lenguaje y el pensamiento, indiquen los enunciados correctos. Entre pensamiento y lenguaje, ¿existe una relación biounívoca? No, no es biounívoca. No biounívoca. Falso sería. El lenguaje es un sistema de signos y símbolos que permite expresar pensamientos verdaderos. Verdadero. ¿Cada palabra corresponde a un único pensamiento? No. Cada palabra no corresponde a un único pensamiento. Solo dos, ¿no? La B. 16, solamente la B. 17. Gracias al lenguaje podemos controlar nuestro mundo interno e influir sobre los demás. Esta propiedad del pensamiento se conoce como reguladora, ¿no? Emotiva, ¿no? A ver. No, reguladora. Reguladora, la 17, la C. 18. Del siguiente enunciado, todo ingeniero es profesional y todo electrónico es ingeniero, se puede inferir que que todo electrónico es profesional, ¿no? La D. Ajá, muy bien. 18, la D. 19. Mario asiste a una función de cine y logra extraer el mensaje principal de la película, el cual es la lucha por la libertad. ¿Ok? Ya, ese es de corazón valiente. El enunciado anterior se relaciona con la operación mental abstracción, ¿no? Abstracción separa lo importante de lo secundario, lo principal, de lo accesorio. 20. Jessica es una estudiante que destaca entre sus compañeros de aula por responder preguntas alternativas múltiples. También destaca en matemáticas, ya que es una buena operando con fórmulas, pero no es tan buena cuando se trata de crear o salir del apuro cuando surgen imprevistos. De esta manera, podemos deducir que Jessica tiene sobre todo un pensamiento de tipo convergente. Muy bien. 20, la C. Convergente. 21. Ahí ya, 20 nada más. Ana, listo, listo. Estas son las claves. Ahí los envío. Las claves. La tarea tiene clave, creo ya, ¿no? La tarea tiene clave, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿no? Vaya. Listo, chicos. Listo. Vamos con el crisis entonces. ¿Está acá, Joel? Joel, de nueve años, dice, así como todas las flores son hermosas, y el tulipán es una flor, entonces también es hermosa. Este tipo de razonamiento propuesto por Joel es de tipo inductivo. Vale, la clave, señor. No lo veo. Inductivo, ¿por qué dice? Ah, no, a ver. No, 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 deductivo. Así como todas las flores, ahí ya. Así como todas son hermosas, todas las flores son hermosas, entonces el tulipán es una flor, por lo tanto también es hermosa. Eso se llama deductivo. Va de lo general a lo particular. Es un razonamiento de tipo deductivo. ¿Ya? Deductivo. Ajá. De lo general a lo particular. La B. ¿Aquí es inductivo? No. A ver. No, es inductivo sería, ¿ya? Inductivo. Así como todas las flores son hermosas, y el tulipán es una flor, entonces el tulipán es el deductivo. ¿Ya? Deductivo. Será deductivo que se llama. ¿Ya? ¿Ya es deductivo? Ajá, sí. Lo general a lo particular. ¿Ya es? No, es 15+. ¿Ya es? ¿Ya es? fíjate